Por segunda vez, el tribunal intenta conocer la audiencia. En esta ocasión fue aplazada porque el juez requiere la presencia del imputado. Además, a varios abogados no le fue notificada la acusación. Otro punto relevante que surgió hoy es que se van a presentar acusaciones alternativas de otros querellantes que no fueron incluidos en la querella inicial por el Ministerio Público. No fue notificado el señor José Severino, el cual el tribunal procedió a hacer la solicitud para que le sea notificada y en la próxima audiencia se pueda presentar. En tanto, el abogado de Wilkin García Peguero responsabilizó a las autoridades porque su cliente no fue conducido al tribunal. No hicieron la diligencia tendente a traer al imputado. Es un imputado que tiene ocho meses detenido. Se supone que la prisión preventiva es para garantizar la presencia del imputado aquí. Desde tempranas horas acudieron los querellantes quienes reaccionaron molestos por el nuevo aplazamiento. Entendemos que no fue hoja lo que uno le puso en la mano a ese sinvergüenza. Fue dinero que con el sudor de nuestra frente conseguimos para hoy tener que estar aquí. Estos abogados nos han soltado casi todo, pero confiamos en ellas de que esto llegue hasta donde tenga que llegar, porque estamos debatidos. Yo leí 50 mil pesos a una sobrina mía que le iba a ayudar y lo quise porque se lo robó ese ladrón, porque eso es robo. Mientras Wilkin García Peguero, alias Mantequilla Guarda, prisión desde noviembre del año pasado, los ahorrantes de inversiones 3.14 pierden la esperanza por conseguir su dinero. Además, la seguridad en el Palacio de Justicia de Monteplata fue sedoblada con agentes de la Policía Nacional. Para Telenoticias, Roberto Brito.